Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Solicitamos a la maestra Rosalinda Morales, Directora General de Educación Indígena de la SEP, al licenciado Francisco Benavides, Asesor Regional de Educación para UNICEF Latinoamérica, y a la maestra Carmen López Flores, Jefa de Educación de UNICEF en México. Nos acompañen en el presidio. Este primer panel se llama Panorama Regional de la Exclusión Educativa y Política Nacional de Inclusión. Le cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora, la maestra Carmen López Flores, Jefa de Educación de UNICEF en México. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos y todas, señoras autoridades de la Secretaría de Educación, de las entidades federativas aquí presentes. Vamos a dar inicio, como ya se señaló, al primero de seis paneles que están previstos a lo largo de estos dos días. Los paneles van a combinar experiencias internacionales y experiencias de los estados de la federación que han sido seleccionados, como bien señaló el maestro Velasco, con mucha dificultad, dada la gran riqueza, diversidad de las experiencias, en la lógica de aprender entre nosotros, entre los países de la región y entre las entidades federativas, para contribuir a garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad que pasa, en primer lugar, por poder acceder, permanecer y concluir los periodos educativos. Este primer panel combina una mirada regional y una mirada nacional. Tenemos invitados a este panel, que es el primero del día, al asesor regional de educación para UNICEF, Francisco Benavides, y a la directora general de educación indígena de la SEP, la maestra Rosalinda Morales. Van a tener ambos 30 minutos para su exposición. Les pasaré una tarjeta antes de los 5 y un minuto de concluirse. Y luego tendremos 30 minutos previstos para una ronda de preguntas. Les agradeceré si en las tarjetas que tienen en sus respectivos lugares, pueden ir poniendo las preguntas que quieran hacer llegar a la mesa y hacerlos llegar de manera que a los 30 minutos que corresponden para preguntas y respuestas, podamos tener ya algún grupo de preguntas preparadas. Sin más, voy a pasar entonces a presentarles a Francisco Benavides, que va a presentar en primer lugar. Francisco es asesor regional de educación de la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe. Como tal, coordina las áreas de educación, desarrollo de la primera infancia y discapacidad, UNICEF regional, la oficina de UNICEF regional, apoya a 35 países en temas como aprendizaje de adolescentes, educación inclusiva, niños, niñas fuera de la escuela, educación intercultural bilingüe y educación en contextos de emergencia. Antes de unirse a UNICEF, trabajó como analista de políticas en la Dirección para Educación y Habilidades de la OSD, en varios temas, entre ellos políticas de equidad en la educación, aprendizaje e innovaciones. También trabajó como periodista en temas sociales. Tiene una maestría en ciencias políticas en Francia, con una especialidad en desarrollo y estudios para la paz y una licenciatura en relaciones internacionales del TEC de Monterrey en México. Francisco, 30 minutos. Bueno. Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. Y voy a empezar con una confesión. Para mí siempre es muy difícil hacer una presentación en México porque estoy convencido, creo fielmente, que los expertos están aquí, en frente de nosotros. Creo, además, que tener supervisores en el aula obliga a que cualquier cosa que yo diga sea muy cuidadosa porque la realidad de las aulas en México, la realidad de nuestros niños, no las conoce la OCDE, no las conoce la UNICEF, la conocen los supervisores, las maestras, los maestros en el aula. Entonces, yo lo que voy a presentar aquí no es la verdad, lo que deben hacer, lo que la UNICEF piensa que ustedes deberían estar haciendo hoy. Más bien, sírvase mi presentación como una invitación a una reflexión y que ustedes conozcan de alguna manera que lo que está haciendo UNICEF y lo que estamos pensando para México encaja en una lógica internacional y en unas dinámicas globales en la que estamos buscando básicamente todos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan llegar y quedarse en la escuela, aprender durante este periodo y que ese periodo sea una experiencia magnífica, que sea una experiencia de enriquecimiento, de crecimiento y no una experiencia traumática o difícil, aunque se tengan buenas notas. Entonces, con esta introducción yo les agradezco de nuevo a las autoridades que nos den la oportunidad de compartir, a mis colegas de UNICEF, a las autoridades de la Secretaría Federal y de los estados por darnos este espacio y por creer en que podamos en un nuevo seminario aprender de nuevo. Y a los colegas de otros países me gustaría, por un lado agradecerles que nos apoyen y por el otro lado que escuchen con atención lo que los estados mexicanos están haciendo, porque no solamente están al nivel de lo que otros países están haciendo, sino que han respondido de una manera particular, interesante, cosas que no hemos logrado resolver en otros países. Entonces, creo que ese es un ejercicio de aprendizaje mutuo que podemos hacer de una manera burocrática, es decir, fui a otro seminario o de una manera un poco más de aprendizaje, es decir, algo podría sacar de estas ideas, de algo puedo llevarme y poder mejorar lo que estoy haciendo y eso sería un poco mi invitación. Entonces, primera slide, no sé dónde. Yo voy a estructurar, espero en 30 minutos, tres grandes ideas o compartir tres grandes pensamientos que están en el quehacer internacional de la educación y regional. Y uno primero es, ¿por qué estamos haciendo un enfoque de niños y niñas fuera de la escuela? Luego les quiero compartir algo muy reciente, muy importante que está sucediendo a nivel global, que se llama la Comisión de Educación para tener una generación de aprendizaje. Yo la voy a explicar más adelante, pero esencialmente es un grupo de sabios, de empresarios, de académicos, de gente de la sociedad civil, que se sentó a pensar cuánto nos va a costar en términos financieros y en términos humanos cumplir las metas del 2030. Voy a compartir parte de este trabajo que ellos recientemente han presentado y luego concluir con dos líneas sobre UNICEF. Siguiente, por favor. Simplemente comenzando con el primer tema, decirles que con los colegas de UNESCO y UNICEF nos dimos cuenta que a nivel global había una respuesta, estaban más niños yendo a la escuela. Pero a partir de 2007, 2008, 2009, y ustedes van a ir viendo que hay un paralelismo con la realidad mexicana, dejamos de traer más niños a la escuela, más niñas a la escuela. Y lo más grave es que nos dimos cuenta también que si seguíamos haciendo las cosas como se estaban haciendo, sí íbamos a alcanzar que todos estuvieran en la escuela dentro de 200 años. Entonces, ante esa realidad, UNICEF, nivel global, yo estoy hablando de la presencia de UNICEF en más de 160 países, y UNESCO empezamos a pensar, ok, ¿quiénes son… Siguiente slide, por favor. ¿Quiénes son estos niños que están en la escuela? ¿Por qué están estos niños fuera de la escuela? ¿Y qué debemos hacer o qué podemos hacer para reducirlo? Y desde el 2010 a la fecha, hemos hecho casi 90 estudios en diferentes países, precisamente haciéndonos estas preguntas, ¿quiénes son? ¿Por qué están fuera? ¿Y cómo podemos traerlos de regreso? Y rápidamente nos dimos cuenta de varias cosas. Siguiente, por favor. Nosotros empezamos a hacer un análisis, no voy a entrar en los detalles, pero simplemente nos hicimos la pregunta de una manera estructurada, diciendo, ¿quién está fuera de preescolar? ¿Quién está fuera de primaria? ¿Quién está fuera de secundaria? Y en algunos países, ¿quién está fuera de media superior? ¿Y quién dentro de estos niveles está en riesgo de salir de ella? Y una de las primeras conclusiones que resultaron de este primer estudio es, no les va a dar ninguna sorpresa y sobre todo a los supervisores, no les va a llamar la atención, es que no hay una o dos razones por las que los chicos que no están hoy en la escuela están fuera, sino hay varias, y que la naturaleza de las razones por las que se está fuera de la escuela es compleja, es múltiple, y voy a hablar de esto más adelante, pero habla de oferta educativa, si es pertinente, si es relevante, si existe y demás, habla de demanda, no, las niñas indígenas pueden ir, pero hasta sexto, o no, a los chiquititos no se les lleva a esta escuela porque es que a lo mejor están muy chiquitos, o bueno, los niños con discapacidad, sí, pero solo si los papás están de acuerdo porque si no va a haber tensiones en la escuela. Entonces, hay una serie de variables de demanda que juegan en la exclusión educativa. Hay una cuestión contextual, en cierto país, si el niño no tiene el registro único de población, no entra a la escuela. El niño pudo haber sido migrante, pudo haberse perdido, pudo haber sido un refugiado, pudo haberse desplazado, pero por no tener el documento, no puede entrar. Y por cuestiones también de calidad. Cada vez más está claro que, sobre todo para los adolescentes y para las familias más exigentes, unos mínimos de calidad son exigidos y si estos no se cumplen, básicamente los jóvenes son racionales, hacen un cálculo y dicen, voy aquí, no aprendo, no me interesa, voy allá, tengo un trabajo, me pagan, me voy. Mi proyecto de vida a través de la escuela no me lleva mucho. Yo decido embarazarme, no me embarazo, decido embarazarme y tengo una oportunidad de formar una familia y tener un proyecto de vida. La escuela no me lo da, esta opción me lo da y otras opciones que ustedes conocen. Entonces, una de las primeras conclusiones es que en cualquier caso hay aspectos que debía ser el sistema escolar y hay aspectos que no dependían únicamente del sistema escolar. Siguiente, por favor. Intentando hacer como un muy breve resumen de dónde estamos hoy a nivel global, simplemente decir que para el 2016 y con cálculos muy conservadores, pensamos que hay 61 millones de niños fuera de la escuela, 60 millones de niños, niñas fuera de la secundaria básica y 142 sin acceso a educación media superior. Ojo que aquí yo no dije fuera de la educación superior, porque evidentemente en la medida en que los chicos y las chicas avancen en la edad, los derechos de la educación coinciden con otros derechos que ellos tienen, como el derecho a trabajar o a formar a una familia según el país en el que se viva y a la realidad. Entonces, estamos ya pensando no en estar en la escuela, sino en tener acceso a servicios educativos. Y miren las conclusiones que sacan 90 países a nivel global y díganme ustedes si esto no les suena muy familiar, desgraciadamente muy familiar. ¿Quiénes son los niños, las niñas que están excluidas fuera del sistema? Los más pobres, los que están en zonas remotas, las minorías étnicas o lingüísticas, los que están siendo afectados por el conflicto o el desastre y yo diría por la violencia estructural en nuestra región. Los niños con discapacidad, México aquí tiene una deuda grande, los niños, las niñas en la mayoría de los países, aunque debe resaltar que en América Latina son los niños en su mayoría y cuando hablamos de poblaciones indígenas, las niñas en su mayoría y los niños que trabajan. Siguiente, por favor. Ahora, para no quedarnos en el diagnóstico, porque ese es mi temor siempre cuando yo vengo a México, que me digan, Francisco, muy bien el diagnóstico, nosotros ya lo teníamos, sabemos los problemas, pero ¿dónde van llegando las respuestas? Los cómo. Yo tenía la ministra de Costa Rica que me decía, Francisco, ya, no me invites a esta reunión si no me vas a decir los cómo. Bueno, no les voy a prometer los cómo, porque afortunadamente tenemos las buenas experiencias que van a venir en los paneles siguientes y tenemos a la maestra que nos va a presentar la propuesta que tiene la SEP, pero sí creo que es importante que compartamos dos grandes conclusiones de esos estudios globales. Uno, es que los cómo, de alguna manera, tienen que ser pensados en dos grandes sets, en dos grandes grupos. Uno, en la lógica de la mejora del sistema. ¿Qué podemos hacer para hacer mejor lo que hacemos? Y la otra, muy específica, o sea, muy particular, es, aunque mejoremos, aunque hagamos mejor la supervisión, la gestión, los datos, las evaluaciones, todo, ¿qué intervenciones específicas deberíamos hacer para lograr que ese 10, 15, 20 por ciento de la población que no va a ser incluida con la mejora del sistema, se puede, se deberían implementar para que se logren los objetivos que se plantea este gobierno, este nuevo, las nuevas agendas que se están firmando de los SDGs en la región y lo que le hemos prometido a los chicos, que vayan, que estén bien, que aprendan y que lo que aprendieron les es muy útil. no que salgan bien en las pruebas, sino que sea muy útil y estas dos grandes estrategias son complementarias, no puedes escoger uno u otro, pero la otra gran conclusión que sacaron estos estudios y que yo creo que vale mucho la pena reflexionar seriamente al respecto, es que las respuestas para alcanzar ambas cosas no venían de Finlandia, no venían de, de, ¿dónde quieren? ¿Corea? Hay cosas que se pueden aprender, yo trabajé nueve años en eso, sí le creo, sí podemos aprender de ello, pero las grandes respuestas venían de la casa, venían de las experiencias locales, venían de mucho de lo que los vecinos de estados o países estaban haciendo, pero ojo, se hacía mucho, parecía que muchos de ellos iban a dar algunas respuestas, pero estas iniciativas eran generalmente poco conocidas, poco apoyadas estructuralmente, no me refiero solo a financiamiento, sino que el marco legal se flexibilice para que puedan crecer, para que puedan mantenerse, que vayan más allá de una administración municipal o estatal o federal, sino un esfuerzo que responda a las necesidades educativas tremendamente mal costeadas y tremendamente mal evaluadas, en un estudio reciente que hicimos con UNICEF sobre deserción y violencia y escogimos las mejores iniciativas que hacían, ¿qué? Frente a la violencia estructural, no me refiero al bullying, no me refiero a la violencia de género, sino violencia estructural en la ciudad y deserción, en América Latina, escogimos aquellas que parecían tener mejores resultados y cuántas de estas tenían los resultados y cuántas de estas eran evaluadas. Nos dimos cuenta que de las 40 que escogimos en toda la región, básicamente sólo 5 tenían suficientes elementos para poder saber si eran sólidas para poder dar los resultados que decías y sólo una y a medias estaba siendo evaluada. Ahora, yo no estoy diciendo que la evaluación no va a dar la respuesta, lo que estoy diciendo es que tienen poco dinero, tenemos poco dinero, tenemos poco tiempo y muchos niños, muchos adolescentes a quienes hay que responderle, entonces esto obliga a una, o sea, que la evaluación y el costeo no es una opción, sino un compromiso, es una responsabilidad. Siguiente, por favor. Déjenme entrar un poquito para acelerar en América Latina y un poco en México. Cristian decía un dato y esto es muy importante porque podemos hacer un debate sobre datos o un debate sobre tendencias. Cristian decía 21.7 millones de niños están fuera de la escuela, datos del 2012, es verdad, esos son los datos que más o menos hacemos en nuestros cálculos, que están fuera de la escuela y en riesgo de salir de ella. Para ser muy conservadores, yo doy un dato del 2016 que es más conservador porque la tendencia no es diferente, es 14 millones de niños en la región entre 7 y 18 años están fuera de la escuela y o de servicios educativos, sobre todo pensando en los adolescentes de 15, 16, 17 años, de los cuales 10 y medio forman parte, son adolescentes. Siguiente, por favor. Ahora, sólo por dar un dato, para no entrar en los detalles de toda la información que tenemos. Volvemos a confirmar que en América Latina las barreras son sociales, son legales, son de oferta, son de demanda, son de calidad. por ejemplo, sí, claro, por supuesto, que vayan a la escuela, pero que cumplan primero sus responsabilidades en casa. Sí, pero siempre y cuando se tenga el desayuno escolar. Si no, entonces van a ir a trabajar. Entonces, hay una serie de factores que continúan, o por ejemplo, y ojo porque eso es un tema difícil, difícil para México, difícil para Ecuador, difícil para América Latina, el número de escuelas y la dispersión de las escuelas. Sí, pero que esté cerca de casa o sí, pero que sea de calidad. Encontrar ese equilibrio es difícil y la evidencia no es contundente en cómo encontrar ese equilibrio. Sólo por dar un dato, en América Latina uno de cada cinco niñas tiene sobredad y uno de cada cuatro niños tiene sobredad. Todos aquí sabemos que la sobredad no es condición, pero es un elemento poderoso de deserción escolar potencial en el futuro. Siguiente, por favor. Entonces, producto de alguna de estas reflexiones sobre deserción escolar, ustedes lo van a escuchar más adelante, algunos países han hecho algunas iniciativas que nosotros desde UNICEF consideramos relevantes. A mí no me gusta el término de buenas prácticas, yo siempre hablo de prácticas relevantes. Ninguna de estas es perfecta, las mismas colegas que lo van a presentar son muy autocríticos y autocríticas de las mismas, pero todas tienen algo bien importante de lo que se le puede aprender. Como, bueno, aquí hay varias, yo no, los colegas de Costa Rica van a hablar de la estrategia Yo me apunto, que por cierto salió de una, como una respuesta al miedo a una reducción de la matrícula debido a una huelga, los colegas de Colombia y Ecuador han trabajado los rastreos o las búsquedas activas de los niños que están fuera y de respuesta a sus necesidades, los colegas de Argentina han trabajado muchos temas, entre ellos de autoevaluación, de autogestión, de apoyo a las escuelas y otros más como el de escuelas rurales y virtuales y Brasil es un caso muy interesante para México por su realidad también como Argentina de federal, de ser federal y la estrategia de fuera de la escuela no puedes, toda una estrategia que juntó estrategias educativas, estrategias de comunicación, estrategias de involucramiento a los padres, de borsa familia, o sea, no solamente de iniciativas escolares sino de protección social esencialmente. Dejaré a las colegas que aprofundicen más pero que sepan que esto está como elementos importantes. Siguiente, por favor. Ahora, yo no me voy a detener mucho en México porque como dije aquí están los expertos, solo voy a dar dos o tres grandes ideas que me parece importante para la discusión posterior. Una es que hay un progreso, o sea, se están reduciendo las tasas de deserción o se están aumentando las tasas de acceso. Vemos que también en primaria hay un estancamiento y ya se tiene analizado por qué. Siguiente. Se calcula alrededor de 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. Siguiente, por favor. Y estos datos no son ninguna sorpresa para ninguno. Aquí son más o menos los porcentajes de acceso, de asistencia al sistema escolar en los diferentes años de educación obligatoria. Aquí está claro que hay un tema de acceso en los primeros y últimos años y aquí no tengo la gráfica sobre la sobredad, pero está claro que aquí estamos solo representando a aquellos que están fuera y no estoy incluyendo aquí a aquellos que estando dentro están en riesgo de salir. Ojo, que solamente estoy hablando de acceso, todavía no digo nada de aprendizaje. Siguiente, por favor. Y sin sorpresa, desgraciadamente, nuestros chicos, nuestras chicas sufren lo mismo que en otros países y nuestros sistemas educativos tienen estos retos de la misma manera. La gente, los niños, las familias más pobres, los niños indígenas, algunas situaciones rurales, otras indígenas, trabajo infantil, son factores o son circunstancias que hacen que nuestros niños básicamente dejen la escuela o tengan menos riesgo de aprendizaje. Y voy ligando con el tema siguiente. Por favor. Siguiente. Bueno, ya les decía aquí que esta es mi segunda parte de la presentación. A nivel global se juntó un grupo de expertos, nuestro director ejecutivo forma parte de esta comisión. Shakira también forma parte de esta comisión. Por favor, no me pregunten por qué, pero acuérdense que Shakira es una embajadora internacional de la educación y, bueno, queremos que esto se sepa. Entonces, que llegue a todo mundo también forma parte. Pero hablando más en serio, investigadores, Gordon Brown y otra gente, premios Nobel, es que han estado pensando la educación como ustedes, como nosotros. Y intentaron hacerse algunas preguntas de cómo le vamos a cumplir a nuestros chicos lo que les prometimos. Y vuelvo, el objetivo cuatro de la nueva agenda de desarrollo es portentoso, es excelente. Le hemos prometido a los chicos 12 años de educación básica, nueve de ellos gratuitos, aprendiendo unos mínimos en los primeros años, unos máximos en la etapa secundaria, además, por lo menos uno o dos años de preescolar y servicios integrales de primera infancia. Para algunos les hemos ofrecido becas y a los docentes les hemos ofrecido apoyos. Eso es lo que tenemos que cumplir en los próximos 15 años. La pregunta es cómo y la pregunta es con qué también. Siguiente, por favor. Este dato creo que nos dice muchas cosas. Esas son las tendencias actuales de acceso de los países. Si me siguen en la parte de abajo hay puntos. El más oscuro azul es países de renta media alta, países de renta media alta, baja, pues Open Middle Income Countries. Algunos estados de México estarían aquí. Luego, países de renta baja, ahí estarían algunos otros estados de México y países de media, el verde es media baja y el verde claro es de renta baja. Algunos estados de México estarían aquí. Y si se fijan, si seguimos la tendencia actual, esencialmente no se va a cumplir el objetivo de acceso de aquí al 2030 en la mayoría de los países de nuestra región y pregunto, quizá, por extrapolación, si lo seguimos haciendo más o menos como sigue la tendencia, tampoco en México. Siguiente, por favor. Este dato, espero explicarlo bien y hacerle justicia a quien lo hizo, pero este dato es muy, muy, muy importante. El color, a ver, el color verde es el porcentaje de jóvenes que en el 2030 van a tener las competencias básicas de secundaria, básicas. Ojo que no estamos diciendo que sean excelentes en convivencia, innovación, tecnología, no, básicas, lo muy, muy, muy básico. Ese es el verde. El color más oscuro es los que van a alcanzar las competencias básicas de primaria. y el color azul es que no va a alcanzar las competencias básicas, punto final. Entonces, cuando hacemos un análisis, ahora, si aquí hay expertos en evaluación, me van a decir, Francisco, este dato puede no ser fin o deberíamos considerar cierto. O sea, técnicamente tiene sus cuestionamientos, pero la tendencia no cambia. Aquí nos dice, voy a concentrarme en el círculo de en medio, que en los países de renta media, permítame imaginar que México es un país de renta media y que, pese a las desigualdades, pongámoslo en esta categoría por un escenario optimista, prácticamente nos dice que solo uno de cada dos adolescentes va a alcanzar el aprendizaje que requiere de aquí al 2030. 30%, es decir, uno de cada tres no va a alcanzar más que los aprendizajes de primaria y uno de cada cinco, es decir, el 21%, ni eso. Insisto, esto es lo que le hemos prometido a nuestros chicos, a nuestras chicas en el 2030 y esto es la tendencia que los mejores expertos educativos, no solo desde la educación, sino desde los que la están pensando desde otros ángulos, desde la política pública, desde el desarrollo social, desde la economía de la educación, desde la salud, eso es lo que nos están diciendo. Siguiente, por favor. En conclusión de este análisis, al 2030 corremos el riesgo de que mil millones de jóvenes no tendrán los conocimientos básicos de secundaria. Siguiente, por favor. Yo no quiero hablar de México porque ustedes saben mejor que nosotros los de México. Estos datos que vimos recientemente en las pruebas, que yo creo en la utilidad de las pruebas y creo en la discreción y en el buen uso de ellas que se tengan en los sistemas educativos. Pero estas pruebas están aquí y nos dicen que la realidad que estamos viendo en aquella tendencia global no es tan alejada de alguna tendencia nacional. Siguiente, por favor. Voy a decir tres puntitos más y concluyo en cinco minutos. Un dato importante que yo creo que México como los países de Centroamérica y muchos países de la región no puede sacar, no puede dejar de lado es el tema de la violencia estructural, no el tema de la violencia ocasional, de la violencia estructural. Tenemos cada vez más y más pruebas que los resultados de los chicos en las evaluaciones tienen un impacto directo, la violencia tiene un impacto directo en los resultados de las pruebas. En un estudio que estamos haciendo con CEPAL y UNICEF que saldrá en los próximos dos, tres meses, espero, eso es por dar solo un ejemplo, está claro que los estudiantes de sexto grado en México en la prueba terce pierden 22 puntos por el simple hecho de sentir, ojo dije, sentir, percibir que en el aula pueden ser amenazados o pueden ser violentados. Siguiente, por favor. Y el caso no es exclusivo de México. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dijo este grupo de sabios que deberíamos priorizar en los próximos 15 años para cambiar esta tendencia? Nos dijo cuatro cosas, nos dijo muchas, pero cuatro cosas que yo les resumo aquí y que me alegra mucho y lo digo de todo corazón, colega, maestro Velasco, maestra Rosalinda, me alegra mucho que el giro que está dando la reforma y que las apuestas que están haciendo, pero también muchos de los esfuerzos que se están haciendo en los estados no son muy alejados de algunas de estas recomendaciones. La trampa es cómo irlo amarrando para que se haga realidad y luego realidad en el aula y realidad en la vida de los chicos. Cuatro, decían ellos, una es transformación en el desempeño, ojo desempeño, no en los resultados. Es decir, ellos dicen los sistemas deben mejorar, deben trabajar mejor para dar resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los que ustedes definen, que los chicos estén bien, que los chicos aprendan unos mínimos y unos máximos, que todos estén incluidos. Bueno, solo hacer aquello que nos lleve hacia ese desempeño. Segundo, el tema de la flexibilidad y la innovación. Aquí, normalmente, yo hubiera hablado algo de nuevas tecnologías, no lo voy a hacer y déjeme ser un poquito más provocador en el tema de la flexibilidad. Ayer teníamos una discusión interna en UNICEF sobre el futuro de la educación secundaria en la región y cuál debería ser nuestra posición como UNICEF. Y decían algunos expertos, hay que concentrarse en mejorar educación básica y educación, educación secundaria básica y educación secundaria media. Y yo, superior, y yo le decía, bueno, esa es una manera de hacerlo. Pero lo que nos está llamando la evidencia sobre flexibilidad es que en vez de pensar en mejora y mejora de los niveles, está pensando más en el alumnado, en los chicos que están en riesgo y en lugar de pensar en cómo mejorar esto es qué servicios educativos de este nivel, de este o de cualquier otro que puede ser vertical, que puede ser flexible, que puede ser transversal, fluido, puede responder a la necesidad de los chicos. Esa es la flexibilidad de la que están hablando estos colegas. Fácil decirlo, bonito decirlo, muy complejo implementarlo y yo sé que en el país han habido bastantes esfuerzos. Ahora, aquí el otro tema que ellos mencionan es inclusión, inclusión, inclusión y no por una cuestión de derechos, que es un derecho, no por una cuestión de bondad, no por una cuestión de estrategia política, es por una cuestión de estrategia social y de equidad. Nos conviene equitativamente, nos conviene políticamente, nos conviene financieramente apostarle a la equidad y dicen ellos, en esa lógica de la inclusión, si usted tiene pocos recursos, invierta en el 20%, en el 30% de los que necesitan más. Claro está, yo sé la complejidad que esto, bueno, lo sé, pero no mejor que ustedes, la complejidad de que esto implica en política pública, pero es la recomendación de hacia dónde podemos apostar para cambiar esta tendencia. Primeros años y grupos más excluidos. Y tercero, perdón, y cuarto, el tema del financiamiento. Incrementar y mejorar el financiamiento para la educación que no se refiere a aumentar solo el presupuesto, se refiere a optimizarlo, a gastar mejor, a pensarlo mejor, pero también a pensarlo de manera diversificada, pensar qué otros elementos pueden financiar a la educación. Y ojo, y lo quiero decir claramente, UNICEF no está a favor de ningún tipo de privatización de la escuela pública. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No voy a entrar en los detalles, pero sí decirles que en este estudio hacen un análisis de qué da mejores rendimientos en acceso y aprendizaje y cuánto cuesta. Y dice, la recomendación de los estados, vea iniciativas que aumentan ambos, acceso, retención y aprendizaje, no uno u otro, ambos, pero vea cuánto le cuesta y escoja lo que más le convenga, o sea, invierta en costeos. Siguiente, por favor. Este es el, en la mayoría de los países como México, alcanzar los objetivos desde 2030 implicaría con los gastos actuales aumentar según el nivel educativo entre un 25 a un 70%, pero ojo, yo estoy diciendo con el gasto actual, si se optimiza esto puede ser diferente. Siguiente, por favor. Un punto importante que salió muy claro es que la corrupción en el sistema escolar, en los sistemas escolares, yo no digo que esto sea un caso particular de un país, en general también está correlacionado con los rendimientos de aprendizaje, entonces la eficacia y la manera como se percibe la escuela tienen un impacto en la educación. Siguiente, por favor. Y algo muy importante para el sistema secundario, generalmente los sistemas educativos somos más autocomplacientes y decimos si estamos formando a los chicos para lo que ellos requieren. En el caso de México, por ejemplo, se estima que el 76% de las personas en el sistema escolar, según este estudio, dice que si lo estamos formando. El sector privado formal dice que solo 40% está de acuerdo, hay casi un 37% de desfase. A mí me interesaría saber qué opinan los adolescentes de esto. Siguiente, por favor. Concluyo con este y una lámina más y paro. Yo no quiero dar recetas porque eso me parece a mí que no funciona, pero lo que yo hice antes de venir acá es revisar un poco qué se le ha recomendado a México por la OCDE, por el BID, por el Banco Mundial y por UNICEF sobre cómo mejorar y cómo alcanzar los temas de equidad, inclusión y aprendizaje. Hay mucho. Mucho está reflejado ya en la reforma y en los dos de los grandes pilares que tienen, que son los sistemas de alerta temprana y poner la escuela al centro. Yo pongo aquí solo algunos por enfatizar, pero definitivamente no es ni única ni limitada a esta lista. Habla de articulación, habla de vinculación con políticas no educativas, pertinencia, financiamiento. Ojo con la evaluación, lo quiero, me paro aquí, es sí evaluar, pero sobre todo y por sobre todo estudio de la OCDE, sí apoyar. Solo hacer evaluación en una lógica de formación y crecimiento. No hablo de docentes, no hablo de niños, hablo de los diferentes elementos del sistema. Formar y apoyar como en una loop, como en un círculo de crecimiento. Prioridad de la equidad y la política docente y entre las grandes cosas que se le ha recomendado, formación inicial y formación al colectivo docente. Siguiente, por favor. Esa es mi última, Carmen. Yo quiero poner aquí un compromiso a nombre de UNICEF, pero también una invitación y esto a manera de conclusión. Para resumirlo, mi plan estratégico global y regional, que cada uno tiene 65 hojas en tres ideas. Déjenme decirle los objetivos de UNICEF para América Latina en los próximos dos años, en los próximos cinco y en los próximos 15. Que no haya niños fuera del sistema escolar y que los que estén dentro, desde preescolar hasta secundaria. Segundo, que los que estén dentro y los que están fuera y accediendo a otros servicios educativos, aprendan cosas útiles para ellos, para su proyecto profesional, su proyecto personal. Y tercero, que en este proceso los niños crezcan, que sean ambientes protectores. Esos son los compromisos de UNICEF, a esto le estamos apostando. No es muy diferente de lo que ustedes están haciendo. Entonces, mi invitación aquí y a manera de conclusión es déjenos, nosotros no tenemos, no somos bancos, no financiamos, no tenemos un proyecto ya dado, no tenemos una estrategia específica a vender. Lo que nosotros tenemos es esos tres objetivos que queremos hacer cumplir con esta reforma, con esta escuela al centro, con este sistema de alerta temprana y con estos planes estatales de educación. Si ustedes nos dan la oportunidad, si ustedes nos creen y quieren en los próximos años, 2017, 2018 y los siguientes, trabajar juntos, por favor, no vean a Carmen solita, no vean a Silvia solita. Ellos tienen, a la oficina regional, tienen a una experiencia de 150 países para responder a sus preguntas y a sus compromisos y esa es la invitación que yo hago y concluyo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. vamos a dar lugar a la segunda presentación de este panel recordándoles que pueden preparar sus preguntas y hacerlas llegar indicando a cuál de los dos panelistas va dirigido o si es a ambos. Tenemos ahora la presentación de la maestra Rosalinda Morales Garza, directora general de educación indígena, buena aliada y colega de UNICEF, quien por tres décadas ha desarrollado una gestión pública con resultados en educación básica media superior para poblaciones rurales, migrantes, urbano marginales e indígenas. Durante su gestión en la Dirección General de Educación Indígena, inscribió por primera vez en un plan de estudios nacional la propuesta pedagógica para atender la diversidad en educación básica. Como directora de educación comunitaria, CONAFE certificó el control escolar bajo la norma ISO 9001-2000, introdujo cursos de desarrollo humano y coordinó el diseño de educación inicial y la secundaria comunitaria. Ha sido representante de México y de la SEP en reuniones de alto nivel y proyectos educativos de la OE en Washington con el BID, el PNUD, la UNESCO, IDH, el Consejo Británico, con los ministerios de educación de España, China, Colombia, Guatemala y Argentina. Es experta en el programa Mujeres en el activismo social y político USAID 1996 y en el informe México se da UNESCO Nueva York 2006. Especialista en el segundo informe periódico de la Convención sobre Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, Ginebra, el Foro Política e Igualdad en la Educación en Francia, la reunión ministerial de PT en América Latina, en Perú en 2014. participó en la Delegación Mexicana en el 2015 ante el Comité de los Derechos Humanos, del Comité de Derechos del Niño en Ginebra. Asimismo, apoyó el Programa Internacional de Líderes de Educación en Singapur. Es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Nahuac, tiene una maestría en Historia de México, licenciada en Sociología y Educación Media, profesora de Educación Primaria, Finalmente, Premio Nacional de Administración Pública 2006. Maestra Rosalina. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Francisco, por esta gran presentación que has hecho en el marco global, internacional. Gracias, Carmen, por la conducción. Muchas gracias a todas y todos por su presencia, por haber venido desde sus entidades y estar acá. esta posibilidad de estar juntos nos da una pauta de cómo estamos tratando de garantizar ese derecho a la educación y uno de los rasgos de los que más me gusta hablar es de la progresividad, es decir, si hemos ido adelante o no en este gran sistema educativo nacional, evidentemente voy a hablar de nuestro país, donde prácticamente un mexicano o mexicana va, de cada tres va a la escuela diariamente y ese es un gran trabajo del cual todas y todos formamos parte, garantizar esas condiciones para dar la bienvenida y atender a esta gran diversidad de estudiantes, buscar ser eficaces desde esta administración pública especializada que tiene que ver con la educación, cómo tomamos ventaja de la normatividad, cómo nos organizamos y buscamos hacer interoperables nuestra acción y de qué manera hacemos un buen uso de los recursos públicos a favor de las personas, del desarrollo del potencial de todas las personas y hacemos este tipo de sinergias y tenemos esa capacidad de sumar y articular recursos y capacidades de todas y todos. Aquí está UNICEF, están diferentes instancias, está la subsecretaria de educación básica y sin duda aquí hay muchas capacidades, muchos recursos, muchas experiencias que compartir. Nosotros sabemos que en nuestro país tratamos de hacer ordenado este servicio educativo. por favor, la siguiente, dentro de algo que está establecido para la política pública que es tener un plan nacional de desarrollo y un programa sectorial y estos dos se corresponden también con las normas internacionales y los acuerdos a los que nuestro país se ha adscrito y ustedes pueden leer ahí que tanto el plan nacional de desarrollo como el programa sectorial que norma la actividad de esta secretaría están determinados por tanto la inclusión como la equidad y hay una especificidad bien clara para la atención a la diversidad cultural y lingüística, a los requerimientos de la población con discapacidad y a que desde nuestra función, desde las escuelas, desde la organización de nuestro sistema no seamos barreras para impedir el acceso o la permanencia o la educación de quienes señalamos como en una situación de mayor vulnerabilidad. También nuestro país se decidió hacer en esta administración como la primera, la reforma educativa. Vamos a la siguiente por favor. Y en esta reforma educativa el gran planteamiento dirigido por el programa sectorial está en dos ámbitos. Uno, la mejor académica y el otro, por favor cambien las… ¿Quién está haciéndolo por favor? ¿O me dan un… ¿Sí? Es alto al abandono escolar, lo que nos trae ahora como tema y de lo que todavía no estamos satisfechos de haber atendido de la mejor manera, por eso estamos y seguimos trabajando. Y la otra, la mejora educativa. Y hay una serie de situaciones atendibles dentro de esta reforma. La primera es garantizar equidad, que todos y todas tengan una atención. La segunda es que tengamos al frente a los agentes educativos formados, preparados, con la actitud y la ética para dar este servicio y, por supuesto, el involucramiento mayor de todos los agentes posibles en la educación. Ya no es suficiente decir si el Estado brinda una educación o no, el Estado del Estado formamos todas y todos con una gran corresponsabilidad y la reforma educativa plantea por supuesto que hay un reconocimiento de que hay una serie de barreras y sobre las que hay que trabajar. En positivo, es en positivo trabajar sobre el origen de las personas, es en positivo trabajar y reconocer que hay diferentes lenguas y es en positivo sabernos hombres o mujeres y para ello la escuela tiene que responder con aprendizajes significativos. Nos hemos planteado también una nueva propuesta curricular y un modelo educativo que recientemente anunció el secretario Nuño y en este modelo educativo se habla de la escuela, esa escuela que todas y todos tenemos que hacer como un espacio incluyente, un espacio incluyente en el que están presentes diversidades que el maestro la maestra reconoce pero que puede convertir por supuesto en situaciones de aprendizaje y en contenidos de encuentro entre diferentes pero iguales en derechos en un sentido se valora la diversidad hay una atención desde los ámbitos superiores en política pública hay un jefe del ejecutivo que compromete una serie de metas que buscan apuntalar desde ese ámbito el logro de esta reforma educativa y hay un énfasis también en ese reconocimiento de que como lo decía ahora Francisco Benavides las escuelas pueden ser un ámbito en el que las niñas o los niños no se sientan bien que se sientan acosados o se sientan violentados y los ambientes escolares hay que promover que sean de convivencia de respeto de trato digno desde nuestra responsabilidad por eso hay un programa nacional de convivencia escolar que por cierto encabeza el maestro Pedro Velasco hay otro reconocimiento de que en ocasiones las niñas y los niños pueden no llegar en condiciones para el aprendizaje como puede ser sin alimentación o sin haber tenido la suficiente atención en casa por eso también está planteado la escuela de tiempo completo y la escuela de tiempo completo con alimentación en aquellos lugares donde se requiera más esta compensar o disminuir esta barrera que significa no estar alimentado ni dispuesto para el aprendizaje y la escuela está buscando subsanar eso no sólo la escuela con este programa escuela de tiempo completo sino también con las sinergias posibles en los comedores comunitarios esas búsquedas están ahí pero lo más importante en esta situación es cómo la escuela toma decisiones toma más posicionamientos para la autogestión y para que no sea pensar en que un ajeno a la escuela está determinando todas las condiciones hay muchas acciones y actividades que podemos hacer y decisiones que transforman en una escuela mejor sin duda tener entre nosotros un marco conceptual común ayuda mucho para empezar a pensar de otra manera nuestro sistema educativo y nuestro papel en cada una de las funciones que desempeñamos y en lo que tenemos que estar de acuerdo es en esas definiciones como la inclusión la inclusión está determinada no sólo en un programa no sólo en el programa de inclusión y que educativa sino a lo largo de todos los procesos que ocurren en los en el sistema educativo nacional y es considerar esto como un conjunto de acciones encaminadas a incorporar al sistema al sistema educativo a todas las niñas y niños jóvenes que por causas de índole social cultural de desigualdad de género cuestiones económicas no tengan este acceso al sistema y hay n número de buenas prácticas que han llevado a cabo las entidades para no sólo hacer una buena escuela en la que los niños sean bienvenidos sino reconocer que hay niños que están fuera de la escuela y encontrar maneras de convencer a padres y madres de familia que su obligación además está normado llevarlos a la escuela y también es un proceso de abordaje y respuesta es ahí donde hay una actitud no sólo contemplativa de qué es la inclusión sino cómo nos ponemos en funcionamiento desde las diferentes tareas que realizamos para hacer ese abordaje dar esa respuesta a la diversidad de necesidades de todo el alumnado no sólo por regiones sino dentro también de cada aula para garantizar esa reducción de la exclusión y esa educación inclusiva que ha sido ha venido siendo propuesta desde el siglo pasado y a la que tenemos nosotros que mirar en nuestro entorno pero también con los autores que escriben sobre ello es la que hace posible el desarrollo lo que dice la ley general de educación el desarrollo del potencial de todas las personas y una participación genuina del alumnado dar más corresponsabilidad a nuestras niñas y nuestros niños de sus aprendizajes como enseñándoles a aprender a aprender y por supuesto nosotros desde nuestras funciones reducir esas barreras que en ocasiones pueden convertirse en estructurales si no tomamos buenas decisiones como subsecretarios como secretarios como jefes de algún programa esta política local de inclusión y equidad educativa es cuando las entidades federativas realizan este tipo de convenios sobre los recursos federales y al interior toman una serie de decisiones respecto a cómo estos se distribuyen respecto a cómo estos se usan en forma transparente y a qué poblaciones y a qué regiones y a qué municipios es necesario dedicarlos como bien lo mencionaba hace un momento Francisco Benavides una política integral es en el reconocimiento de que ni el sistema educativo puede todo y la escuela tampoco de tal manera que buscar estas sinergias esas articulaciones esta interoperabilidad entre todos los recursos disponibles en el país y en el mundo nos va a hacer que erradiquemos la exclusión la inequidad que haya menos discriminación y que no se desperdicien recursos sobre todo que haya una coordinación interinstitucional interinstitucional máximo en un año que nuestro país está en un contexto bastante bastante retador vamos a mirarlo ahora a raíz de los presupuestos entonces tenemos que ser sin duda mucho más exigentes con esa posibilidad de dedicar bien los recursos sin duda y ya lo mencionaba hace un momento la diversidad también exige modelos pertinentes no se trata solo de mirar que somos diferentes o que tenemos igualdad de derechos sino exige sobre todo del profesorado una serie de recursos y el modelo educativo y la propuesta curricular los está planteando esa formación integral que propone la ley general de educación pues sin duda reconoce que estamos en un mundo global si queremos que nuestras niñas y niños tengan esas capacidades de tener acceso a cada vez una mejor formación y empleabilidad en realidad sí tenemos que reconocer nuestra escuela en un mundo global ya no es la escuela de Repsamen donde nos decía en su política de administración es que el país tiene que ir del centro a la periferia y en realidad si lo miramos con los ojos contemporáneos pues era discriminatorio porque era atender solo a los que estaban cerca y después incluso se hablaba de escuelas de primera de segunda de tercera eso tiene que quedar en el pasado y el día de hoy tenemos que pensar nuestra escuela como parte de un mundo nuestros niños van a estar trabajando en empresas que van más allá de situaciones locales y así tenemos que hacer que miren horizontes con un fortalecimiento de su identidad pero también con una mirada puesta en el mundo se han tomado decisiones estratégicas para poner en marcha esta reforma 2013 y esta reforma ha tenido ya una serie de pasos adelante de las que ustedes han formado parte colocar a la escuela en el centro del sistema que el sistema y todos somos del sistema sirva al devenir cotidiano de la escuela invertir más y mejor en infraestructura aquí tenemos muy buenas noticias para el caso de las escuelas indígenas hay una inversión inédita en las escuelas indígenas fortalecer el desarrollo profesional docente que lleva tanto la vía de la evaluación para reconocer qué capacidades deben ser fortalecidas como la vía de una formación continua y un ingreso mucho más exigido y riguroso a través de evaluaciones de desempeño lo que ustedes ya conocen un modelo educativo mucho más pertinente menos robusto pero con profundidad en los aprendizajes relevantes y en lo que estamos ahora trabajando que es un impulso importante a la inclusión y a la a la equidad nos falta más asuntos que trabajar espero nos alcance el tiempo como la reforma de la administración en la Secretaría de Educación Pública que ustedes han vivido también al interior de sus entidades que no es fácil reorganizar los recursos en la escuela el centro ha implicado esto cómo utilizamos mejor los recursos humanos y de qué manera reordenamos nuestras estructuras ocupacionales para que todas y todos hagamos un trabajo relevante no burocracia no crearnos una serie de procesos que no tengan sentido para la escuela y fortalecer la autonomía de gestión en la escuela el centro tampoco podemos esperar que ocurran las cosas porque las decimos hay una serie de situaciones de formación de formación en liderazgo de formación directiva que están siendo atendidas y por supuesto para que esa formación nos lleve a unos consejos técnicos escolares que adquieran sentido para todas y todos repito en este rasgo de ir mirando la progresividad de los logros ya lo decía el maestro Pedro Velasco hace un momento en escuelas de tiempo completo que es nuestro gran ideal y que en la administración pública siempre tenemos el reto de cómo llegar al 100% de la cobertura querríamos tenerlo pero se ha avanzado mucho en escuelas de tiempo completo especialmente focalizándolo en 69% de las zonas rurales en 3200 escuelas indígenas y sobre todo en municipios focalizados en los que también intervienen otra serie de factores para la salud para la alimentación para la empleabilidad de las personas como son los municipios de la cruzada nacional contra el hambre y lo más interesante es que no lo decimos mucho pero que un millón y medio de niños y niñas pueda tener un alimento en la escuela puede hacer una gran diferencia en este país y es una situación que sostienen las maestras los maestros padres y madres de familia desde la escuela hay evaluaciones que están manifestando que es algo que es importante también el programa de la reforma educativa está llevando recursos directos a la escuela en términos de no sólo tomen decisiones sino cuenten con recursos para llevarlas a cabo dentro de esta reforma hay un punto nodal muy importante no sólo que las niñas y los niños se sientan bien sino que se desarrollen también en lo emocional en la comunicación en la expresión de las emociones y este programa nacional de convivencia escolar pensamos que dentro de esta autonomía curricular que también está planteando puede traernos ambientes escolares con mucho más sanos más estimulantes para el aprendizaje no podemos ignorar eso y creo que lo mejor que puede estarnos ocurriendo en una situación en la que sí la violencia llega a las escuelas es atender este tema en el 100% del sistema de educación subsistema de educación básica sin duda los consejos técnicos escolares que también tienen un tiempo importante en nuestro país han sido orientados a que esa autonomía de gestión se dé desde esos consejos técnicos y haya un acuerdo por supuesto los supervisores escolares que han sido yo diría refuncionalizados tienen un papel relevante en orientar estos consejos y prepararse para ello en escuela al centro por supuesto también requieren de una serie de datos de tenerlos a mano así como Francisco nos presentaba un análisis muy puntual unas tendencias los supervisores también necesitan que el sistema de gestión educativa les dé esos datos se trabaja fuertemente en ello voy a concluir ahora con algunos temas relevantes me parece a mí en educación indígena inmigrante ahora saludamos a la ministra del ecuador con quien vamos también a compartir una serie de intervenciones que pueden ser interesantes a nivel internacional sin duda un punto nodal de la nueva propuesta curricular es el aprendizaje situado que desde años antes lo veníamos trabajando la contextualización de aprendizaje si es porque la atención a la diversidad cultural y lingüística no puede ignorar precisamente cómo hacer aulas incluyentes cómo generar aprendizajes multiusuarios cómo proponer comunidades de aprendizaje donde los contenidos sean significativos no sólo para los niños también para padres y madres de familia formen parte de ello y cómo tomar este tipo de decisiones incluso con las niñas y los niños para identificar qué prácticas socioculturales se les vuelven importantes para traerlas a la escuela esa es una estadística de la educación indígena que en términos generales podríamos llamarla minoritaria porque es un millón trescientos mil pero hay otro tanto en las escuelas generales que también tenemos que dar una atención compartir lo que hemos desarrollado en educación indígena las exigencias del contexto no son pocas para el profesorado yo siempre digo que el profesorado de las escuelas indígenas tiene cámbialo muchísimas exigencias es multicultural es plurilingüe es implica una competencia docente para atender a diferentes grupos y obtener lo mejor de todas y todos los mayores y los menores un modelo de atención y esto está en un enfoque curricular flexible un enfoque curricular enriquecido que las maestras y los maestros ya han conocido por los marcos curriculares por los parámetros curriculares y el conjunto de materiales que están a disposición en las escuelas y que consideramos siempre nos falta nos falta nos falta un poco más pedagogías y metodologías afines y herramientas didácticas que si respondan hablábamos hace un rato a el contexto cultural el contexto lingüístico hay una asignatura lengua indígena ya la teníamos en el anterior modelo educativo y esa asignatura lengua indígena se ve robustecida por la elaboración de programas por la elaboración de materiales hay colectivos hay comisiones hay colegios de maestros indígenas que se reúnen en específico con un gran compromiso para desarrollar estos programas me parece que eso es innovador en la práctica como un programa puede ser desarrollado por los y las docentes con el apoyo de instituciones de educación superior y de equipos técnicos como la dirección general de educación indígena este programa editorial del que ya hablaba el maestro Pedro Velasco efectivamente considera pues la 68 ahora mi compañero del Inali me dice que ya son 69 familias lingüísticas que no podemos ignorar y que incluso estamos trabajando cada vez más para incluir la multimedia y los audios y tenerlo sobre todo en la carretera del internet disponible para todas las personas no podemos pensar en transformaciones sin tener el foco en nuevas intervenciones en la formación y estos son temas nodales para la formación docente especializada y atender a la diversidad los hemos venido desarrollando desde años atrás hay un gran énfasis ahora en que la oferta sea extensiva no sólo para el profesor de indígenas y para el profesorado que está precisamente atendiendo a la diversidad foco en la inclusión y la equidad en los aprendizajes clave en la educación inclusiva en el aprendizaje situado en el español como primera y como segunda lengua en la lengua indígena como primera y como segunda lengua estas son innovaciones dentro del modelo y pueden tomar decisiones las escuelas respecto a considerar un plan lingüístico en el que se identifique cuál es la lengua materna cuál es la lengua de uso social cuál es la lengua que vamos a trabajar en el uso escolar y por supuesto la enseñanza y aprendizaje en grupos multigrado y esa formación continua especializada tiene una serie de características muy interesantes en las zonas rurales y en las zonas indígenas que es un acompañamiento constante un acompañamiento de que nos indica y lo vamos a ver ahora en los resultados planea que nos indica que hay una serie de referentes que tener siempre en cuenta los equipos técnicos tienen que estar en campo a veces contabilizamos más de dos mil días en campo de parte de esta dirección general que ahora me toca encabezar y eso trae una realimentación muy interesante en la búsqueda de lograr mayor pertinencia creo que esas características tienen que ser cada vez más consideradas dentro de los procesos y dentro de los recursos a dedicar para darles su atención relevante en el programa de inclusión y que educativa y quiero finalizar con lo que empecé progresividad por favor la anterior progresividad si hay o no hay una mejora que podamos de la que podamos dar cuenta en reprobación estoy hablando de primarias indígenas casi teníamos el 6% al 2011 al 2015 tenemos el 2% en eficiencia terminal no llegábamos al 90% en 2011 es decir que las niñas terminan en tiempo y forma estamos en la brecha más corta entre el nacional y lo que ocurre en las primarias indígenas con 97% adelante tenemos ahora un comparativo que hizo la Secretaría de Educación Pública respecto a la prueba planea que ustedes por supuesto organizaron dentro de sus entidades si miramos el 2015 las escuelas indígenas como lo dijo Francisco en los primeros es decir en el nivel uno que sería el más bajo estaba casi el 70% de los niños para el 2016 está el 53% en los niveles más altos de desempeño teníamos solamente el 9% de los niños ahora tenemos el 18 y medio por ciento es decir hay una situación que los niños que estaban están en el último nivel no están pasando por el segundo nivel sino están yendo a los niveles primero es decir los niveles con mejor desempeño adelante por favor en matemáticas también en el 2015 en esta evaluación censal teníamos casi el 70% de niños indígenas en el nivel más bajo tenemos ahora el 56% que no con lo que no estamos satisfechos pero hubo una mejora progresiva también si miramos los primeros dos mejores niveles teníamos un 17% y ahora tenemos un 27% hay que mirar con atención de qué manera o qué tipo de factores están influyendo para que este movimiento académico con identidad que si llevan a cabo en las regiones rurales en las regiones indígenas con una serie de toma de decisiones desde lo local con resoluciones muy interesantes desde lo local y con organización de colegios de comisiones de búsquedas continuas por la pertinencia y la calidad en educación una las apoyamos más las reconocemos más y otra encontramos también en estas maestras y en estos maestros una riqueza para el sistema educativo nacional como ahora lo vamos a hacer a través de la identificación de estas buenas prácticas que a nivel internacional y a nivel local vienen ustedes a compartir muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la maestra Rosalinda en particular por el uso tan riguroso de su tiempo vamos a dar lugar a un pequeño anuncio mientras les transmitimos las preguntas que nos han llegado del público a nombre de la Secretaría de Educación Pública y de la UNICEF queremos dar las gracias a todos aquellos que nos acompañaron en la transmisión por internet que tengan un excelente día que nos